Música 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 A ver, mirad para atrás. O intentadlo. Y esto está aquí, ¿eh? Con la presentación de los jugadores nuevos tenemos a Carlos Cobo y Carlos Kort en un puesto de base. Los jugadores que han jugado juntos y que yo creo que se complementan bien y van a dar buenos minutos de juego en la dirección del partido. Joel Almeida, un tirador que esperamos anotación y que nos abra el campo. Después tenemos en el puesto de alapivo a Fernando Fernández y a Alejandro Bortolusi, dos jugadores que bien conocen la liga. Cuatro modernos que abren el campo y que además les vamos a pedir la lucha y un poco de dar ese nivel físico que se necesita también en la pintura. Y por último, Christian Uta que viene en el puesto de pivot, un jugador muy grande que nos aporta la intimidación y sobre todo la ilusión de seguir mejorando. Porque es un jugador muy joven que tiene que seguir mejorando y entre todos intentaremos que consigamos todos los objetivos. Me gustó mucho el proyecto, ¿no? Claro que es una ciudad de baloncesto que tiene mucha afición y demás. Y era un proyecto muy bonito. La verdad, en el primer momento me gustó mucho. cada mes, cada mes, cada mes y medio. Ya he parado. Ahora me la pondré. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Había venido justo a la... Estaba prohibida, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que necesidad. ¡Quien! ¿Es lo que es? Muy buena. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Madre mía! Si parece que vas a ser un equipo profesional. ¿Sabes qué tal? Sí, va. Sí, va. Sí, va. ¿Qué? ¡Joder! Con vuestro polo y todo. ¡Madre mía! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tus montadores no son montadores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eso pesa algo que yo me diente? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estamos todos, no? ¿Os queremos que tal? ¿Solicito un campeonato de...? Tampoco a vos. ¿Vale? Objetivos cortos. Y vamos pensando así. ¿Vale? Que no nos detéis chacos. ¿Vale? Bien. Segundo. Muy importante. Muy, muy importante. El tema de los detalles. Por favor. ¿Eh? Claro. ¿Eh? ¿Y por qué digo esto? Parece una cosa muy tonta, pero me gusta decirlo. Es muy importante cumplir los detalles. Pues la verdad que muy bien, muy guapo. Con muchas ganas ya de... de jugar. De entrenar, no de jugar ya. Pisa, pisa. Pisa al pie. Pisa al pie. Me puedo llegar... ¿Cuánta persona? No, no. A ver el blanco. Me abre el blanco. No, no. Que bien. Pisa al día con alguien y toma manos. y estábamos deseosos de que llegase este día para volver a empezar una temporada en la cual tenemos mucha ilusión para que la gente vuelva a disfrutar del bando feste aquí en Granada como lo hizo el año pasado y bueno visto la respuesta que ha habido de abonados sabemos que va a ser así Pablo, Jaime, Jesús, Hermín Te estaba llamando gordo, te estaba llamando gordo No, gordo el año pasado, estoy finito Es que con la edad tenemos que pasar peso ¿Qué te llama? ¡Vamos! 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 Aquí, todo con balón, aquí, bien hecho, ¿vale? y luego ya haremos algunas cosas de ideas de defensa ¿Viene bien? ¿De acuerdo? Pues venga, señores ¡Vamos, tío! ¡Venga, equipo! ¿Vale? ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Venga, Nico hace parejas!